Bueno estamos aquí en un mapa nuevo, Agamemnon que haces tu del mapa este nuevo llamado Rocky Valley? Estaba, pues quería decir que estábamos paseando por el launcher del juego y he visto un mapa llamado no sé qué Brasil Es verdad que el server es brasileño y como veis este es el mapa que es nuevo, bueno nuevo, del editor más bien y vamos a probarlo ver cómo va esto La curiosidad en buscar el retro server que no me he conectado, no ha llevado ni Esperemos ver Lo malo que es el pin tío, tiene bastante pin en este server Pero tú tienes 300 El mapa más chico no puede ser, pero no tendrá tantas zombies ahí Allí bajan, allí bajan Y vienen todos por allí, no hombre, mira Es que a qué le pasa esto, no va a lanzar Es que a qué le pasa esto, no va a lanzar El pedazo de pin que hay, ¿sabes? Es que a qué le pasa esto, no va a lanzar No tío, no me chille No me demolición, allí No me demolición, allí ¡Joder! Ahora dispara y después sale el disparo Si no paran de... De spamearte nada más que... ¡Water! ¡Water! ¿Qué hacen los zombies ahí? Se pegan entre ellos tío Cojo la escopeta... A la calle Y... Se ve... Dispara y se ve después... ¿El disparo te pasa tío eso? Si Es que hay mucho pin Te serva el tío, tiene muchísimo Queda uno, es puto gordo, ¿no? Vamos a hacer una oleada más y ya está Voy a grabar nada más que... Voy a grabar como era el mapa tío El mapa está bien chiquitillo Pero... Pero tiene mucho pin Hombre, es que está... El internet está pasando... El Atlántico, ¿sabes? ¿Sabes? No hay media, no? No hay cable, no hay fibra óptica, ¿no? No hay fibra óptica, como no estoy por debajo de... No hay fibra óptica para eso... Venga, ahí voy yo en mi caigo también El hotel le interesa lo que puede, ¿no? Te están spammeando nada más que... Cosas y forum y... Y no quiero comprar más coño que cierro ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el pérdese... Aquí parece que estamos en baño... No hay... No hay... Están en 133 están bien... Bueno, como saben... El respawn tiene muy para abajo... Y no voy a quedar por aquí... Eh... No, no, mejor me voy a salir para arriba... Un corriendo viene ahí, sí... Si, 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 si... Si, si, si... ¿Qué dices? Si, si... Tío... Sacazo... Madre mía, salí para arriba... Si me dejan, ¿por qué? No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Aquí me quedo... ¡Muáter! Quitaos de aquí... ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! Un Scray Vamos a dar la bienvenida al mapa ¡Oh, madre cabeza! Espera tío, si es que le quita la cabeza después de salir ¡Oh, Wattest! ¡Está gordo! ¡Está gordo! Espera tío, suena ¡tum! y de repente suena la cabeza ¡tum! ¡Wattest! ¡Chora, ya no! ¡Naaaaaarioneta! ¡Chora, chorra! Pues bueno, este es el nuevo mapa Es que nada, pídete irla así Hasta luego muchacho Ya sabéis, soñad con handboard ¡Gracias! 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 ¡Gracias!